De primera mano, Almuerzo de Negocios. Bueno y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, 11.35 de la mañana de este martes 29 de octubre y vamos de inmediato a agradecer al TIS, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este Almuerzo de Negocios y nosotros andamos así como un perrito con dos colas en el día de hoy, súper súper contentos porque nos están acompañando grandes amigos en el día de hoy. Tenemos por aquí a nuestra amiga Vilma Núñez y también Sachenka Rodríguez, con quien vamos a estar conversando de este libro. Miren, lo tengo aquí en la mano, miren, envidia, miren, le voy a dar envidia. Tengo aquí en la mano el libro de nuestra amiga Vilma Núñez, De Invisible a Invencible, cómo crear tu marca personal. Vilma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy feliz. Sachenka, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Súper, feliz. Qué bueno. Cuéntanos, cuéntanos de esto, Vilma. De este hijo. ¿Te han pasado los últimos años dando conferencias presenciales, virtuales, ayudando a los emprendedores a montar toda esa estrategia de marketing digital, a exponerse con las herramientas que hay hoy día, que antes no existían? ¿Cómo pasas de eso a escribir un libro? Bueno, mira qué lindo. Yo llevaba muchos años practicando porque a mí los libros me cambiaron la vida. Y yo siempre supe que quería ser una autora. Y la verdad es que yo le digo a la gente, señores, visualicen y actúen. Porque cuando tú visualizas y no actúas, eso es alucinación nada más, eso te mata en tu mente. Totalmente. Y mi sueño, yo pasaba por la calle de Gran Vía, de Madrid, y mi sueño era que mis libros estuvieran ahí. O sea, porque yo decía, si los libros me cambiaron cuando yo me sentía invisible, que tenía problemas de autoestima, y yo vivía en España, fueron los libros, las novelas, ficción, no ficción, lo que me ayudó a no sentirme sola. Y yo dije, algún día yo quiero hacer eso para otras personas. Y entonces por eso firmé con la editorial de mis sueños, que es Planeta, ¿sabes? O sea, con una distribución internacional. Y ahora tenemos este libro, más que un libro, es un manual. Y es muy generoso. O sea, si tú lo abres, está lleno de ilustraciones, de paso a paso. Y básicamente lo dividimos en tres etapas. La etapa una es, ¿qué rayos tú quieres? La mayoría de la gente dice que tiene muchos deseos, pero nunca se pone a trabajar para ello. Entonces, enfréntate a quién tú eres y qué quieres. La segunda parte, me encanta, es monetizar la autenticidad. Porque yo sí creo que uno no tiene que elegir entre ser feliz y ser rentable. Entonces, a mí me encanta felicidad y rentabilidad. Happy Revenue, como me gusta llamarle. Y la tercera parte, marketing. Algo que yo aprendí es que aquí no es a quien tú conoces, sino a quien te conoce. Y el marketing es poner el producto, la persona adecuada, frente a la audiencia adecuada, en el momento adecuado. Entonces, claro, el último capítulo va de eso, de cómo tú te mercadeas sin tú ser famoso. Porque la marca personal no tiene que ver con la cantidad de seguidores, sino con tu poder de influir y con tu poder de movilizar a otra persona. Entonces, es un manual muy lindo, donde nadie va a hipotecar su autenticidad por un poquito de viralidad, como se suele hacer en estos días. Sino más bien, crear una empresa. Porque detrás de una marca personal, ahí yo le hablo a la gente, y hay más de 50 modelos de ganar dinero como marca personal. ¿Sabes? O sea, que no te limitan a quizás algo más de social media o de, ay, si no publico, ya se olvidan de mí. No, es montar un negocio de servicio y de impacto. Porque eso es lo más lindo, poder ayudar a tanta gente. Virma, ¿cómo tú, porque sé que le preguntas al público cuando lees tus libros, cuando ves tus conferencias, ¿cómo tú logras que la gente se olvide de toda esta información que estás recibiendo a través de tabletas, de celulares, de todo esto? Y la gente tiene mucho ruido de información y recibe demasiada información diariamente. ¿Cómo se logra captar la atención en estos momentos? Yo creo que tiene mucho que ver con hablar desde la autenticidad. Algo que a mí me ayudó fue, un consejo fue compartir todas mis debilidades, la convertí en fortaleza. Lo primero que nadie sabe esto, pero cuando tú compartes de forma vulnerable algo que tú crees que es débil, le quitas poder. Cuando yo, por ejemplo, le dije a la gente, miren, señores, yo me paraba frente a conferencias, y la gente llorando, saltando, y yo decía, yo no sé motivar a la gente. Y yo daba una conferencia y me iba bien, pero nadie se reía, pero la gente aprendía. Entonces yo empecé a subir mi tarima. Hola, ¿qué tal? Soy Vilma Núñez y soy profe más que speaker. ¿Qué hice? Le quité poder a mi debilidad, pero hoy en día ya aprendí a motivar también. Hoy la hago las dos. Entonces lo primero que le digo a la gente es eso. Y algo que la gente tiene que saber es que el que no sabe lo que quiere termina siendo lo que una persona que sí sabe lo que quiere le va a mandar. Cuando tú en redes sociales ve a influencer con una vida supuestamente perfecta, como tú no te has sentado a definir que tú quieres en tu vida, tú dices, quiero esa vida. Pero es mentira, tú no quieres eso porque tú no quieres pagar el precio. La mayoría de gente quiere la recompensa del esfuerzo de otros, pero no quiere pagar los impuestos. Las recompensas automáticas. Sí, y además no entienden los procesos. No, ni la paciencia. O sea, honestamente, yo estoy ahora en el mejor momento de mi carrera profesional. ¿Pero por qué? Porque yo planté pilas de semillas. Ustedes siempre me han abierto las puertas aquí, pero ustedes saben que la Vilma que ha venido otros años no es la Vilma de ahora. Entonces yo le digo a la gente, señora, hay que tener fe. El miedo detrás, ¿vale? Y la fe delante y mucha paciencia. Porque el día que plantas las semillas no es el día que te comes el fruto. Me están haciendo aquí una pregunta a través de nuestro live en YouTube. Porque mencionaste que los libros te cambiaron la vida. Así es. Y nos pregunta aquí Sandy Victoriano que cuál ha sido el libro que más ha influenciado en tu vida y cuál ha sido el mejor consejo que te han dado o que te dio tu padre. Bueno, realmente, increíblemente, justamente vinimos hablando detrás de cámara que mi libro es de marca personal, pero se ha convertido en un movimiento de empoderamiento de si se puede. Porque la gente dice, la tipa lo consiguió. La tipa ha sido inmigrante tres veces en su vida. En Italia, en España, en Estados Unidos. O sea, la tipa lo consiguió. Y es latina, dominicana. Entonces yo también puedo. Pero ese no era el propósito del libro. Eso fue una consecuencia. Entonces a mí el libro que me motivó se llama Girlboss. Y es de Sofía Moruso, una gran inversora empresaria que pasó de comprar ropa usada, venderla en eBay, a montar un imperio. Y ese libro quizá no te puedo decir que a nivel de emprendimiento me dio la hoja de ruta. No me la dio. Pero yo dije, si Sofía pudo, yo también puedo. Yo también puedo. Entonces me motivó a lanzarme. O sea, fue como un libro de liderazgo femenino como encubierto. Y entonces yo me creía una Girlboss. Y escúchame, yo era empleada. Y yo me creía una Girlboss. Y yo durante muchos años, con el permiso de los jefes que yo tenía, yo mantuve en paralelo. Yo tomaba días de vacaciones. Yo venía a Dominicana. Hacía consultoría y talleres. No me contrataban tanto. Yo monté mis propios eventos y me autocontrataba. O sea, yo he sido la persona de que yo puedo decidir siempre. Entre decidir y actuar o poner excusas. Y yo, el papel de víctima, me niego a hacerlo. Me fascinó el me autocontratado. Claro. Si nadie te contrata. Contrata de tú. Exactamente. Contrata de tú. Así es. Sachenka, hoy tenemos un evento bien chévere. Hoy tenemos un evento súper, súper chulo. La verdad, es un encuentro que vamos a tener con Vilma. Va a ser en Jumbo Luperón a las 6 de la tarde. Donde ella va a poder compartir con todos sus seguidores sobre el libro. Conocer un poco más. Vamos a tener preguntas para ella. Va a firmar autógrafos también. O sea, es un combo. Consultoría gratis. ¿Por qué quiere una consultoría gratis? ¿Cómo? ¿Consultoría gratis, amigo? Claro, porque es un meet-and-greso. ¿Consultoría gratis? Consultoría de un minuto ahí. Exacto. Y muchos selfies también. Muchos selfies y fotos. Selfies, autógrafos, dedicatorias, todo lo que quieras. Yo sé que va a ser muy divertido y que lo vamos a disfrutar y la vamos a pasar súper bien con ella ya diciendo y aconsejándonos y dándonos esas rutas de cómo nosotros podemos ser emprendedores y crecer. Muchas gracias. Estamos súper, súper emocionados de tenerlas con nosotros con este día. Vilma, ¿cómo haces y das ejemplo de eso tan difícil que es el balance entre el dinero y la humanización? Porque la gente se está deshumanizando y la gente está viendo el dinero como un fin, no como un medio, ¿no? Así es. Porque no queremos decir aquí que el dinero es malo, todo lo contrario. El dinero es bueno. Claro. Es bueno, claro que sí, pero hay que estar humanizado también. Mira, yo lo que creo que hay fue la felicidad. Por eso yo siempre le digo a la gente, a mí me criaron, elige. A usted buena madre, esposa, a usted una empresaria exitosa. Yo le dije, ¿cómo así? Yo puedo tener los dos. Exacto. Entonces me di cuenta que la vida no va de separar, sino de integrar. Y entonces cogí una herramienta que se llama la rueda de la vida en coaching y la llamé la rueda del éxito. Y entonces puse todas las áreas. Entonces cuando la gente me dice, no se puede tener todo a la vez. Y yo le digo, perdona, esta es mi fórmula que yo estoy viviendo ahora. Mi hija vino en el carro. O sea, ella estuvo conmigo en todo el trayecto y estábamos montando el Halloween que ella quería. Moví todas las reuniones porque no hay nada más importante para mi niña que vivía el Halloween en Estados Unidos. Ella es americana. Entonces para mí eso es donde yo integro. La felicidad es una prioridad. Entonces yo siempre voy a poner la felicidad como una prioridad. Y adivina qué, me di cuenta. Vale, ponte que el dinero no compra la felicidad. Pero es mentira porque hay un estudio que dice que si tú ganas medio millón de dólares al año, tú eres feliz. 100% feliz, ¿eh? O sea, que ya hay data que dicen. No lo fuera también. Mi padre que en paz descanse decía, el dinero no te da la felicidad, pero te deja una esquina. Te deja una esquina. Marilyn Monroe decía, no te compras la felicidad, pero te permite ser infeliz en mejores lugares. No, es que la gente es satanicia. Yo me di cuenta de algo que, adivinen qué, cuando yo estoy feliz, yo atraigo pilas de oportunidades. Me vuelvo un imán de prosperidad, de abundancia en mi vida. ¿Pero por qué también? Porque soy extremadamente generosa. Porque yo no temo a compartir todo lo que tengo. Y sé que Dios me hizo una persona de servicio, de impacto y de prosperidad para que yo lo comparta con el mundo. Entonces, cuando la gente resignifica el dinero, que no lo ve como solo para mí y me lo quedo todo, sino dice, es una herramienta para servir y compartirlo. Yo creo que ahí es donde la gente empieza a sanar muchas heridas del pasado. Sí, ahí hay dos balances que me llenan de mucha felicidad que estás compartiendo, que estás transmitiendo con conocimiento, no te estás quedando con él. Y estás también de lo que ganas haciendo aportes o todo lo que puedas hacer con lo que es tu trabajo para los sectores que tú entiendas que lo necesitan. Porque las personas se identifican con diferentes sectores, personas enfermas, personas a nivel de educación y ese tipo de cosas. Totalmente. Y todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay algo que yo hago, que es la billetera de la generosidad. Yo tengo una billetera que tiene efectivo y todo el dinero que hay no es para mí, es para compartirlo. Son pequeños detalles, porque la vida va de pequeños actos de bondad y generosidad diario, de compasión, ¿sabes? Entonces, cuando tú vives una vida más intencional, te das cuenta que te vuelves una persona magnética y todo el mundo quiere estar cerca de ti. Muy bien. Estamos hablando con Vilma Núñez, con Sachenka Rodríguez, de este libro, De Invisible a Invencible. Este libro que ya está disponible desde ayer en Cuesta Libros, que usted puede también ir a Jumbo a comprarlo y esta tarde llevárselo ahí a Vilma para que ella se lo dedique y se lo autografíe. ¿Cómo tú ves este tema? Nosotros teníamos ocho años yendo al Consumer Electronics Show. Y cada vez que íbamos, en todas las conferencias nos decían, el libro físico le queda en día. Y hoy día vemos que el libro físico está más fuerte que nunca, está más firme que nunca y que generaciones, mucho después de la nuestra, prefieren los libros físicos a los libros impresos. Así es. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué pasó? ¿Qué falló en la tecnología? No, lo que pasa es que es el tener algo tuyo. Es por primera vez alguien tiene algo físico, un trozo. Y estamos tan acostumbrados al tema digital que es tan intangible que un libro es lo más tangible. Y si tiene esa dedicatoria con ellos ahí, porque la gente me dice, déjame un mensaje que lo voy a leer todos los días. O sea, hay una parte emocional que no estamos viendo. Todo se ha vuelto tan transaccional, tan frío. O sea, vivimos en una época de la gratificación instantánea y todo para ayer, que el libro vuelve a ser esa conexión humana de conectar uno a uno. Entonces yo por eso, el leitoral me dijo, ¿cuál es tu disponibilidad? Toda la disponibilidad que quiera. Vamos a viajar por el mundo para hacer todo lo que haga falta, para conectar con la audiencia, porque ningún negocio ni ninguna marca personal existiera si no tuviera sus clientes. Mira, mi hija tiene 20 años y viaja con un libro. Claro. Con libros físicos. Ella tiene un lector electrónico. Sí, el Kindle. Pero ella viaja con el libro físico. Y cuando yo le pregunto, cuéntame, me dice, no, siempre le doy prioridad al físico. Pero mi otro hijo tiene 12 años y también le gustan los libros físicos. Entonces yo, porque de repente yo digo, no, claro, a mí me tiene que gustar el libro físico. Claro. Yo nací rodeado de libros físicos. Así fue. Uniendo, ¿verdad? El olor. Me gusta el olor. A mí también. A la tinta, al papel, a la prensa. Pero ellos no. Entonces, pero lo que dice, es decir, tener el libro, el poder subrayar, el poder sobresaltar. Estudiarlo. Ponerle con un highlighter en amarillo, en rosado, la parte más importante. Eso le llevo yo de regalo a todos los que vengan a Jumbo. Yo le tengo un highlighter con post y todo integrado también. Sí. Porque yo creo en ese poder. Mi hija hoy se terminó de leer un libro. Y se le hicimos una foto. Cada vez que ella termina un libro, se lo celebramos como si fuera un party. Para recordarle a ella. Y es físico. El libro se lo estamos poniendo físico. Porque en el colegio ya también le enseñan a los muchachos a leer digital. Pero en mi casa, mi niña tiene siete años y tiene una librería que personas adultas yo creo que no tienen. Es como la historia del niño, ¿no? Que ve al padre en una máquina de escribir y nunca había visto eso. Y dice, wow, papi, pero qué cool. Tú ve escribiendo y se ve imprimiendo ahí mismo. Sí. Mi hija está escribiendo un libro también. En una máquina de escribir. Claro. Ella lo está escribiendo. Letrica, letrica. Va a tardar, pero no importa. Ese es su proyecto. Los niños invitan a los padres. No sé por qué te voy a hacer esta pregunta. Pero ya hemos entrevistado a varios autores de libros. Y pasa lo mismo. A ver. Ya arrancate el otro, me imagino. Bueno, tú sabes que yo soy una mujer del negocio. Entonces yo cuando me senté con Planeta le propuse dos libros en vez de uno. Y me los compraron. Entonces, la verdad que ando en un bloqueo porque el próximo libro tiene más que ver con desarrollo personal. Y quiero ser vulnerable y comentar siempre todas las cosas. Pero justamente es lo lindo de poder viajar con la editorial porque así me van asesorando. Y algo que yo le digo a la gente es pide ayuda y déjate ayudar. Yo confío en esta editorial y es un proyecto en conjunto. Sí. No es ya ganar, ganar. Eso ya no existe. Sería gana la editorial, gana la autora y gana la audiencia que se lo lleva. Entonces, ¿qué hice? Tomé una decisión valiente que la editorial me apoyó y pospuse la entrega del próximo manuscrito. Entonces, para darle más vida a este proyecto porque, como te digo, el libro se está haciendo una revolución muy bonita. Qué bonito. Y yo también dedicarle más tiempo al próximo porque a veces no hay que ir con tanta prisa aunque pareciera. No, claro, no. Vilma, siguen las preguntas en nuestro canal de YouTube. A ver, ¿qué dice? Sandy Victoriano nos hace la pregunta muy interesante de qué opina sobre el uso de la inteligencia artificial en lo laboral y en la parte también de como escritora. Claro. ¿Qué provecho se le puede sacar? Me encanta porque, señores, yo soy una fan. O sea, justamente hoy estaba escribiendo antes de entrar un email de que la IA sin metodología se alucina. Yo les voy a contar lo que yo hice como autora que lo subí. Por ejemplo, yo me niego a firmar algo que yo no haya escrito. O sea, porque eso sería como el inicio del fin de mi carrera. Sí, claro. Pero yo soy una mujer que usa la IA a mi hija. O sea, en mi casa mi hija está democratizado. Ella hace dibujos y la IA se lo mejora. O sea, somos una familia muy tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué yo hice? Cogí todos los feedbacks de mi editora, ¿vale? Que tengo en Planeta. Y entonces, cada vez que tengo dudas que estoy escribiendo, ya tengo entrenado a la IA con el tipo de pregunta que me hace mi editora. Y le digo, voy a escribir este párrafo. Hazme preguntas como si fueras mi editora. Pero no le pido jamás reescribe. Porque el día que tú le pidas que reescriba, te va a entregar algo que tú dices, lo quiero para mí. Pero no soy yo. No, no soy yo. Entonces, es increíble porque me hace preguntas muy profundas. Ya tenemos esto entrenado. Entonces, así lo uso. Otra cosa que yo hago es que yo le dicto a la IA y le digo, devuélvemelo solo párrafo a párrafo. Entonces, yo vacío, me voy caminando al jardín, a la parques, a la playa. Y luego me siento a editar. Entonces, ahí la IA me está ayudando en esa transcripción perfecta con acento dominicano y todo lo que me lo coge. En yo poder escribir más rápido. Pero no escribe por mí. Porque lo primero que le digo es, ni se te ocurra agregar, ni quitar, ni cortar, ni alterar. Quiero en crudo lo que yo acabo de decir. Entonces, ese es el uso estratégico de la inteligencia artificial. O sea, siempre valora la integridad y la ética. Y aunque la gente hable de la IA, busquen e investiguen sobre este concepto que se llama la inteligencia aumentada. Que es cuando utilizamos la IA. Yo aprendo de la IA, pero la IA aprende de mí. La IA, ¿por qué hoy en día se han ganado premios Nobel de descubrimientos también médicos con la IA? Por una sencilla razón. Y es que el equipo médico alimentó a la IA de todo lo que había pasado. Y la IA le devolvió. Con una interpretación, con análisis en tiempo récord. Entonces, ya no se habla solamente de que la IA te haga el trabajo. Sino que tú co-crees con la IA. Has dicho algo muy importante. Y Ravelo nos puede dar datos sobre eso. Que es docente. De que al final, y maravilloso que lo hagas así, que eres tú que escribe todo lo tuyo. Y tú lo que utilizas es esto como un puente de apoyo. De que al final los lectores se dan cuenta. Pero claro. Se dan cuenta que no eres tú que está escribiendo. Ravelo es docente y él se da cuenta cuando los estudiantes no son ellos. Y si le haces la pregunta equivocada. Exacto. Y si no tienes cuidado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una lectura que se llama Trading Up to the New Luxury. Que es como las marcas están empezando a agregar valor para cobrarte un poquito más. Sí, claro. Entonces yo le pongo una lectura. Son dos o tres páginas para que ellos la lean. Entonces ellos ven y dicen, lea el siguiente artículo y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué considera usted que es el Trading Up? Entonces tú coges esa pregunta, la pones en Google y lo que se va es a Trading en Wall Street. Claro. Exacto. Y entonces le traen una respuesta, dos párrafos súper bien elaborados. Copy, paste, me lo ponen ahí. Y entonces yo le pongo, la próxima vez ten cuidado cuando busques las cosas en Google. Pap, cero. Claro. No leíste. Eso es lo que va. No leíste. Entonces, de repente, si lees el artículo primero y le pides a Google que te busque algo, le pides a GPT que te busque algo, te vas a dar cuenta que te trajo lo que no es. Claro. Y entonces ahí vuelves y se los reformulas. Y entonces de repente pudiera tener una muy buena respuesta. Mira, nosotros en la universidad, lo que estamos haciendo, que tengo mi propia universidad americana, es jugando con la IA para hacer la educación más divertida. Entonces, por ejemplo, algo que se me ocurre, no sé, sería que tú crees un GPT con ese artículo que le haga preguntas a los muchachos y que los muchachos tengan que responderla. Porque el problema de hoy en día es que la gente no está pensando. No. Sí. Está en piloto automático. Mínimo esfuerzo. Y copiando. Entonces, yo creo que la IA lo que viene es hacernos súper dotados en vez de súper vagos. Aunque mucha gente esté muy vaga últimamente. Claro. Claro que sí. Bueno, pues vamos a reiterar, Sachenka, esta invitación para ir para Jumbo Luperón. Jumbo Luperón. Jumbo Luperón. Jumbo Luperón, que es que cuando uno lo dice, se oye. Yo no salgo de ahí. Porque es tan viejo. ¿Cómo así? Sí, porque tuvimos la inauguración de Jumbo Luperón. Cortando la cinta. Hemos hecho varios programas desde allá. Sí. Ahora para Black Friday, una vez me lesionaron un pie con una señora, me tiró un carrito en un tobillo. Ay, 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 ay. ¿Con un televisor de 48 pulgados? No, era uno, eran dos. ¿Eran dos? Eran dos. Eran dos. Y ella con los dos televisores no me veía. Iba con el carrito. ¡Pum! Es decir que en Jumbo Luperón tenemos muy bonitas historias. Así es. Muy bonitas historias. En Jumbo Luperón los esperamos a todos hoy a las seis de la tarde. Seis de la tarde. En el área de la librería estaremos compartiendo un rato. Es el área más linda porque tiene la cafetería al frente. Con la cafetería ahí mismo. Exactamente. Y ahí vamos a estar desde las seis de la tarde compartiendo con Vilma Núñez. Un rato súper agradable, conversando con ella, haciéndole preguntas. Ya saben, los esperamos a todos. Jumbo Luperón a las seis de la tarde en el área de la librería. Allá nos vemos. Gracias por abrirme las puertas. Gracias, Vilma. Gracias. Siempre. Gracias, Vilma. Un abrazo para ti. Gracias, Achenka. Las puertas aquí. Claro que sí, claro que sí. Vamos a agradecer a Altís, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas. Y a comprar el libro. Ajá, claro. Allá va a estar el libro también. Este mira, ni con acto de alguacil me quitan este de la mano. Bueno, este es tuyo. Este es mío y hay que dedicármelo. Ya es tuyo. Vamos a un bret comercial y venimos de inmediato.